Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del ecosistema digital de Freestyle Libre. He recibido muchas dudas al respecto, entonces creo que haciendo este video para sintetizar más o menos cada una de las tres aplicaciones que están disponibles en la actualidad, podamos aclarar algunas dudas y con base en comentarios o cosas que surjan en este video, podemos generar otros ya en específico de cada una de estas tres aplicaciones. La primera es Freestyle LibreLink, la segunda, que no es una aplicación y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, es LibreView y la tercera es LibreLink Up. La primera que mencioné, Freestyle LibreLink, es una aplicación que sirve para escanear el sensor con tu celular. Esto es, el uso del lector se vuelve opcional. Puedes utilizar ambos, puedes utilizar solamente el lector. Uno de los datos más importantes para saber si queremos utilizar el lector y el celular al mismo tiempo es que primero lo vamos a activar con el lector. Siempre, 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 si queremos utilizarlo en las dos cosas, vamos a usar el lector primero y ya después con el celular podemos activar el sensor en cualquier otro momento, pero primero con el lector. Si lo hacen de forma contraria y primero lo inician con el celular, ya no van a poder activarlo con el lector. Yo en lo personal les recomiendo que si tienen los dos, pues utilicen los dos, o sea, tenganlo activado en ambos lugares porque puede ser que este lo carguen en su bolsa siempre, puede ser que les guste tener el registro en el celular y ahorita vamos a hablar acerca de LibreView y por qué eso es conveniente. Y si no tienen el lector y no lo quieren adquirir, no es necesario, pueden utilizar exclusivamente su celular. Para los que quieran utilizar su celular, les voy a dejar acá abajo un link de cuáles son los equipos que son compatibles para poder hacer lectura directamente con el sensor. Se necesita que su celular pueda leer NFC. Esto significa Near Field Communication. Ustedes no tienen que saber qué es eso, simplemente asegúrense que si van a adquirir un celular para este propósito, tenga que tener NFC. Si ustedes deciden utilizar tanto el monitor como el celular, es semejante en casi todas las funciones, excepto en las siguientes. Con el celular van a poder obtener una carga de datos instantánea y automática a LibreView, una opción para compartir los reportes sin necesidad de cables, la opción de compartir datos con otras aplicaciones, la opción de texto a voz y un reporte de una hemoglobina glucosilada estimada. Recordemos que es estimada porque para que una hemoglobina glucosilada sea certera, tiene que tener el dato de tres meses. Si ustedes solamente han usado el sensor durante 14 días, va a ser una estimación no tan cercana necesariamente. Si ya han usado el sensor y tienen la data de tres meses en la aplicación, entonces es lo más seguro que sí sea más cercana. Ahora, como les dije que una de las ventajas era que los datos se cargan instantáneamente a LibreView, vamos a platicar acerca de qué es LibreView. Es una plataforma en la nube que nos permite compartir los datos de forma remota. O sea, es como nuestro propio iCloud para los que son usuarios de iOS o un tipo de Dropbox donde se están cargando los datos y se le llama nube porque es un espacio digital que no necesariamente vemos. Pero si nosotros escaneamos con el celular, los datos se van a estar yendo automáticamente a esa nube y las gráficas se van a estar generando sin que nosotros tengamos que intervenir o descargar los datos conectándolo con un cable a la computadora ni ninguna de esas cosas. La forma en la que nosotros vamos a generar nuestro LibreView es entrando a LibreView.com. Hacemos clic en donde dice registrarme y vamos a seguir todo el proceso de los pasos que nos va a ir guiando la misma página. Cuando todo esté configurado y hayamos generado nuestra cuenta en LibreView, esa misma cuenta con ese correo, o sea, nuestro nombre de usuario va a ser un correo. Ese mismo correo es el que vamos a poner en la aplicación de Freestyle LibreLink. Es como nuestra unicuenta que comunica a esta plataforma digital. Una vez que yo ya vinculé mi LibreView con mi Freestyle LibreLink, todos los datos que yo esté escaneando con mi celular se van a ir automáticamente a la nube. Pero, como comentamos, LibreView es esta plataforma digital donde vamos a interpretar nuestras gráficas y todo. Si ustedes solamente quieren utilizar el lector, también van a poder descargar todos los datos a LibreView, solamente que van a necesitar un cable para conectarlo a la computadora y para poder descargar así los datos y que se interpreten las gráficas en la computadora. Esta misma aplicación es la que los profesionales de la salud, principalmente los médicos, los endocrinólogos, internistas, el equipo multidisciplinario con el que ustedes vayan, es la forma en la que ustedes van a poder compartirles sus reportes en tiempo real. Para los profesionales de la salud, LibreView es así como lo mejor que les puede pasar porque tienen toda la data sin necesidad de contactar ni siquiera a la persona, se genera un vínculo. Si hago otro video respecto a cómo es LibreView para los profesionales de la salud, ahí les voy a explicar paso por paso cómo generar su cuenta. Es distinto que si solamente son usuarios como yo, pero vale muchísimo la pena que un médico pueda tener acceso a toda tu información de esta forma tan sintetizada y agradable y amigable con el usuario. Y por último, y probablemente para los cuidadores, lo más emocionante es la aplicación LibreLink. Esta es la aplicación que nos permite compartir nuestras lecturas con nuestros seres queridos vía remota. Podemos compartir estos datos con esta aplicación hasta con 20 personas. Lo que nuestros seres queridos van a poder observar es la lectura del momento y la flecha de tendencia. ¿Cómo es que nosotros, usuarios de Freestyle LibreLink, o sea, los que poseemos el sensor y el celular que hace las lecturas, podemos compartirle esta información a nuestros seres queridos? Es que desde la aplicación Freestyle LibreLink vamos a ingresar y le vamos a mandar la invitación por correo a la persona con la que queramos compartir la información. Una vez que la persona descargue la aplicación y configure su cuenta, recibirá la información en LibreLink cada vez que nosotros hagamos una lectura en Freestyle LibreLink. Pero va a haber sido bastante clara. Recordemos que son tres partes de este ecosistema digital. Ya hablamos de cada uno. Si tienen alguna duda en específico, por favor, escríbanla en los comentarios. Gracias.